hola muy buenas a todos aquí estamos de vuelta en el canal con el queridísimo harry potter kuddy champions vamos a darle cañita hoy vale porque todavía nos quedan cositas que hacer nos quedaba por terminar la campaña o sea no he hecho nada nuevo nada interesante bueno y me parece que podríamos enfrentar aquí todas las recompensas que conseguí jugando al pvp y tal y aquí en la tiendecilla bueno siguen estando en las mismas vainas vale vamos a darle a la campaña gente que tenemos que van aquí dos copones copa de quidditch de los tres magos vale vamos a hacer esto nos vamos a enfrentar aquí esto es como la de la cuarta peli y luego quedaría ya el de este va a estar guapo porque elige una ratificación ya he visto que hay que puedes elegirte los equipos de esto de naciones y esto puede estar guapísimo esto puede estar guapísimo eso va a ser largo de hacer pero bueno vamos a enseñar con la copa de quidditch de los tres maritos ha metido que elegir aquí escuela obviamente voy a elegir Howard pero está guay que tenemos que elegir las otras dos y tú aquí como sabes igual que la otra le puedo elegir a cualquiera de las casas de Howard vamos a ir con obviamente con Howard dificultad claro si pongo aquí este personalizados no yo lo pongo normal todo normalito chilling y disfrutemos la rivalidad entre las tres principales escuelas de magia de europa es legendaria sin embargo cuál se impondrá la elegancia de la academia de magia bobatons bobatons la fuerza del instituto de amstranc jeje la determinación del colegio Hogwarts de magia y hechicería cuando se veremos a ver son nuestros queridos rivales de hogar esta temporada se pondrá a prueba nuestro flujo de loco vale vamos allá pues vamos al lío ¿no gente? aquí estamos con mis personajillos eh flujo de loco le párate se viene pu 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 tía no me acuerdo de los controles eh y eso que solo pasó un día vale esto era así tía no me estoy mintiendo fuerte eh ven 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 para acá ven para acá pero otra pásamela grande 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 corre 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 impulsate impulsate te he engañado era para allá 10 point o venga vamos para allá a ver por ahí va el cuafel 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 se lo voy a quitar buah que bueno que buena espérate espérate que se la voy a liar 10 points eh que me aturde el tu el cuafel vaya burrazo me ha dado tu el blanche no no se si me ha dado un bastonazo me atendido así no estaba yo muy alto te voy a cambiar de persona eh el golpeador tira a su víctima de la escoba ¿dónde está? hostia me ha ido muy bien me queda atrás vale tenemos el guardián ya está ojo me cambio sigue 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 va bien 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 hostia voy a pepinar otra vez el cuafel uy casi la intercepto eh casi pero no a ver estoy aquí ahí va ahí va uy lo han pasado ¿no? aparece la snitch venga 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 buscador snitch snitch ahí está la snitch eh aparece 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 la snitch hostia me marece snitch eh ya te lo he dicho mil veces no me mareo de seguridad vale vale vamos bien bueno estoy fallando todas eh vamos vamos ya se está mareándome mucho eh eh han puntuado no estás snitch no me fallo he fallado 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 he fallado super pronto y no sé por qué me van a reventar corre snitch maldita aquí viene de aquí está costando un poquillo eh allá va allá va allá va vale 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 no hostia la puñeta de snitch ya me la vuelta lía cuida que la pilla el otro antes eh y no quiero vamos vamos bien 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 30 points 30 points para la saca baby ojo ojo esto me uuuu uf 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 ahí está el portero ahí está el portero vamos 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 que te engaño yes 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 vamos allá hostia ¿por dónde la han tirado? pásamela estoy solo aquí padre 90 points Pum, 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 pum Todos quedan 10 puntillos, eh 10 puntillos para la gloria Bueno, ya la que ha pasado Bien puntitos Let's fuck it, eh Me siguen pegando aquí los cabrones Box buttons Bueno, bien, ¿no? ¿Cómo que tienen 110 puntos eso? Si los acabamos de ganar Pues que no han ganado de Dunstrand Pero 110 puntos Esto es un juego agresivo Bueno, cuidado, eh Cuidado porque ese puto viene Gámenlo todo Y siguiente partidillo, ¿no? Siguiente partidillo A ver, un momento Vale Víctor Krum A ver, Víctor, hijo Dale, Flora, mantanguilla ¿Cómo va? Hostia, qué guapo Quizá hay que haber hecho bien un poquito el nivel, ¿no? Estos son de nivel 10 Yo soy de nivel 16 Hostia, pero está guapísimo ¿Me he pillado? No, me he golpeado Hostia, me flipa este mapa, ¿eh? Ahí está Vamos por Raza Le acaba de dar Vale, vale, le ha parado Le ha parado Vale, bien Vale, no Podría pasar a alguien A ver si es que estoy solo, en verdad Uy, creí que me daba, ¿eh? Vale 10 points Está guapísimo el puto mapa, ¿no? Vale Ahí va el móvil Uf, ha tirado para arriba en un segundo He hecho Ahí va, ha tirado Cambia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos al ritmo de flow Voy a bordear así Tiro para arriba Y... 20 points Vale, vamos bien, vamos bien Me gusta lo que veo Ya está Hostia, creí que me enganchaba Voy, que voy, que voy Ya va el disparo La parola, la parola, la parola Vale Pase para mí Vale, ya está el cual 100 Y un cazador Vamos a ir por debajo Y ahora Y ahora Team Player Pro Desafío complete Guapo Aparece la Snitch, excelente Espérate, espérate, espérate Mira, ahí está la Snitch, ya la estoy viendo Ya está la Snitch, ya la ha entrado Suuuu Vale, vamos a buscar la Snitch Ahí me dala Aquí está la Snitch ¿Conseguirá darle caza? Snitch, Snitch Didi 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 Snitch, Snitch Para un momento un popilla Hostia, ahí está Hola 50 points 50 fucking points Ahí está El equipo de Hogwarts Fucking fucking Hogwarts Boom, 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 boom Vamos, viento en popa Hostia Podría pasar de todo, la verdad Hostia, han puntuado Maldita sea Estamos cerca Buah, esta Snitch se está moviendo demasiado, eh Joder Aquí unos giros muy raros Hostia, puta Pues es que la tengo ya casi Me va a quitar este No lo voy a dejar Maldito Víctor Krum Hostia, que nos remontan, eh 50-40, tú Mira, es tuya Boom, boom, boom Hostia, maldito Víctor Vamos a no enterar, cabrón Bien, bien Bien, 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 bien Además, tengo mejoradas las habilidades de cazador De que puedo lanzar más rápido Y eso está muy raro También creo que tengo Más probabilidad de Bueno, tengo más rango para golpear y tal Perfecto Vale, cambio de personaje Ah, que no lo llevo Que me la ha pasado a mí ¿Cómo? Vamos, pues tirada tú ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha vuelto a aparecer la Snitch Hostia, puta Hay que puntuar, eh Que me la han robado ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado De lo que Pasa el cuapel El equipo de Hogwarts Se hace con la pelota Perfecto No, 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 no Me la han robado Hostia, hostia, hostia Tendría que hacer lo de la Snitch, eh Fíjate lo que te digo Eh Bien Por listo ¡Buf! Bien Bien, bien Vamos a poner el cazador A ver a ver cómo lo lleva Vale, 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 vale Vale, vale Bueno, la verdad es que va bastante bien, eh Vamos bastante bien Vamos bastante bien Pues esto, ganamos ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya lo tenemos Está listo esto Vamos 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 Bien Tenemos la Snitch dorada, gente Eh, pues que me ha sido de brillo Me han empezado de go Muy, muy chill, muy chill Pero nos han remontado ahí Cuando estábamos con la primera Snitch Se ha puesto la cosa un poco turbia, eh Pero bueno, guay, guay 200 puntos Qué señal Hogwarts Contra los Bob Patton En la gran final En la gran fucking final Se puto viene Buongior 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 Monsieur Madame Bonto Belle Vamos a ver Vamos a ver Nos invitamos a Kylian Mbappé Venga va Flux de la cruz Origi del mundo Merci beaucoup Al attaque Mir No Cagadón Espera, 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 espera Espera, espera, espera No me tengo ya, eh Vale Ok Vale, dónde está mi coiffure ¿Ha pasado o no le ha pasado? Dónde está Aquí Vale, cambio yo No, esto Te vas a enterar ahora Pop Empatamos 10, 10 Let's go Griancia amistosa Decían que va Y al decían Uy Ahí está Tremendo pase Hijo de puta Me van a atacar ahora Uff Bueno, buena parada Tengo un buen guardián Gracias Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que me golpean Aquí no quiero Aquí no quiero Buen tiro Buen tiro No hay que no hacer un gesto Mira y aprende Deje de peche Uy, hizo la esquiva, ¿no? Ahí está Allí Hostia, pero que ha pasado Yo le había dado a Creo que ha esquivado, ¿no? Antes de la cuenta Bueno, pues bien, bien Hostia, está haciendo un partido Muy, muy igualado No es la primera vez que veo que me marcan tan pronto Y no sé Falta la snitch Hostia, viene esto otra vez Vale, perfecto No, me lo puedo creer Voy a dejar que Veo que la snitch la estamos llevando bien Así que no voy a dejar que mis compis lo hagan Uff Mi piche Vale, vale Cuidado que va muy guardado Bueno, de una de las snitch Pero vamos a intentar marcar Allá va el distanto Bien, 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 bien Me gusta lo que veo Mira, ya aprende Vale Cuidado, eh Voy a quedar por aquí No, este Sí, pues toma A mí Vamos A ver si ya tenemos las snitch Mira, ya aprende Vale, vale, vale Si, guardián, no está pasando para ahí La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Uh, qué buena, chaval Hola Vale, las snitch Puede ser que así que la ganemos, eh Pero bueno, tenemos ya esos 30 puntos de ventaja Vamos medio partido ¿Podrá el otro equipo darle la vuelta? ¿Veis? Las estoy robando todas, eh, chaval Boom Boom, boom, boom Boom, 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 boom Mira, que pillamos las snitch Me quedo un punto más O sea, pues Puede ser bastante rápido esto, eh Porque estamos puntuando Vale, la paso por ahí Uh, la acabo de robar otra vez La acabo de robar otra vez Han atrapado las snitch ellos Con esto se puede ir más emocionante Hostia, no he podido lanzar la mierda, tío Vale, 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 vale Venga, ataca, 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 ataca Me han robado Hostia, se puede ir más emocionante Bien, 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 bien Uf Vale, está bastante igualado, tú El mejor partido tras fecha Oye, 50 puntos, que no me río Vale, tenemos uno que está aturdido, eh Tengo que tirar del carro Vale, acaba de hacer esquiva Coger, coger O sea, pásamela, pásamela, pásamela Vale, no, es que la hemos perdido Se le ha pasado de este La de es que no la veo Buah Le va La he robado, la he robado Ahí está el snitch, ahora Vale Pues hay que marcar, eh Por si acaso Usión Ja Hostia, me ha acercado tanto Que me ha dado una puta pata Yo también soy un poco Gilipiche He tardado ahí demasiado Vale, vale, bien, bien, bien Corre, corre, corre Corre No No está, ¿dónde está? ¿dónde está? Espérate, espérate, espérate Mierda, le he cagado, le he cagado Le he cagado, le he cagado Las snitch las vamos a perder, eh Corre, 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 corre Uff Uff Bien Las snitch las perdemos Por paliza O sea, pero por paliza Y se va a poner el partido 80-80 Falta de 40 segundos Tú Vamos Vamos Mierda, pilla las snitches Justo en este momento Mierda Quizá golpeando Pero claro Es un poco difícil buscar aquí Ooooo Hostia 80-80, tío Parad eso, por Dios Aquí, aquí Pasa, pasa, pasa Pasada por Dios Perfecto, 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 perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Aquí está la clave del partido Pus Pus Yus, qué partido al fútbol 90-80, eh Increíble, chaval Increíble Se me marca ahí como el micrófono Estoy viéndome ahí Tornado, eh Vale, pues complete the game Me hemos completado La copita de los tres magos Let's fucking Copa de Quidditch de los tres magos Copa de Quidditch de los tres magos Pero os juro que sus golpeadores Tienen algo que decir en el campo Pero cuántos partidos son, chaval Cuántos partidos es de esto Claro que es ida y vuelta Tornado como el tema Hostia, esto soy uno de los brazos Eh, a ver Uy, qué mal Hostia, me quedaría un poco bajado del tema Hostia Espérate, espérate Chaval Eh Esquiver Hostia, no me he fijado a mí Es que como le pasa tan rápido No, cuántos partidos son, por dios Qué locura, ¿no? Yo creo que es eso, no es Esto es opción de ida y vuelta Que bueno, contra los franceses Hemos jugado dos veces en su campo, ¿no? Vamos al tema Vaya porrazo me están dando, tío Pero bueno, por lo pronto Ahora mismo estamos ganando, ¿sabes? Claro que bien A la porquitipiche Bien Aquí se puede pasar Ah, sí Reiniciar Vale, vale Creo que quiero ver No sé por qué se me veía lo de Lo del audio, ¿sabes? Eh, uy, perdón O sea, antevoz Ah, esto, no Ya está Ya Qué barrio Qué barrio Pobre Lleva No llego, no llego Te voy a correr un montón Uff No mal que tengo un porterazo The Hogwarts, The Hogwarts Gracias Gracias ¿No? ¿Bateis? Venga, puto juego, cabrón Joder, es que esto va a ser un golazo Ya ve la snitch Asiste un tanto haciendo de pase bajo un... Oh, qué grande Mira, es... Buenísimo, ¿eh? Uh, 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 uh Locurón, ¿eh? No estoy liando Me he equivocado No quería hacer eso Vale Oh, oh, oh Vamos La snitch seguramente la pille... Victor Sprung Muy seguramente Ya Dale para acá Uh Mira, 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 mira ¡Pum! Paz Lo estaban haciendo muy requete bien, ¿eh? Aunque pillen las snitch, da igual Vamos bien tampoco, pa Vale Es que la estoy robando todo el rato, tío Están cuajadísimos Están muy cuajados ¿Verdad? Siguiente jugada Vale Uff Así lo engancho, eh No llego, pero bueno Vamos porque tenemos un porterazo Vale Vale, gracias Ya paro Pero bueno, vamos a pillar las snitch, ¿eh? ¿Dónde está la pelota? Ah, vale Sí viene el chaval Uh, 90 points Y vamos a pillar las snitch Ah, no, pues la pillé ha visto el club Bueno, mira unos puntillos que se llevan Nos quedan 10 points No te preocupes Uy, casi, chavalín No te preocupes Imposible que me haya llagado Joder, encima me han golpeado Victoria Vamos a ver lo que queda Ah, que ahora quedan cuadros Hemos hecho Todo lo que es hostia Ahora la gran final Vale, vale Ahora viene la gran final Hogwarts, Joder, Joder Vale, vale, vale Claro, nos hemos ahorita ello dos veces Claro, para que haya un poco más de emoción, ¿no? En el grupo Haciendo solo tres equipos Hay que jugar un par de veces Vale, está bien, me gusta Vale, pues vamos a hacer El partido final, ¿no? De esta copa Vamos a ver, por el partido de antes Ha sido muy, 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 muy igual No, si llega a poner la otra vez y corta Yo creo que me revienta, ¿eh? Y dámelo Venga, hay que empezar fuerte O sea, hay que empezar muy, muy fuerte ¿Sabes lo que te digo? Ahí está, muy bien Primeros diez puntos Sí, señor Me parece maravilloso Vale Ahí va, ahí va, ahí va Vale, perfecto Vale, lo he tirado muy flojo Por lo reconozco Eso era Hostia, ¿dónde está? ¿Cómo que no? Ah, vale, que la lleva el compi Hostia Vale, esta sí que la tengo que mantener Es que juegan bien los putos cabrones Es que los cabrones juegan bien Vale, debe haber cambiado más pronto Lo embarcan, ¿eh? Una polla Ah, le está pidiendo pase Hostia, criado Hostia ¡Pum! Fucking Let's fucking go, cabrón ¡Eh! Me están reventando Tengo que dejarme tranquilo Vale Ok La planta anda suelta por ahí Y... ¡Pum! ¿Cómo que no? Pedir pase, pedir pase Estoy aquí, estoy aquí Ya, esto es un guapo ¡Pum! Bien, 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 bien 30 puntos ya Maravilloso Robada 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 pa' mí ahora Uy, joputa Ven aquí Ahí está Es que no veo No llego Me van a marcar Una parada, una parada, una parada Parada del equipo de Hogwarts Uy Me he reventado Estaban pidiendo el pase pa' ahí Baja nudo Piripin Piripipipin A ver Que pasú Vale, los de las niches Están snicheando, ¿no? Eso es donde está el de las niches Está el golpeador Aquí están los tres cazadores Y el de las niches Eso es donde está Vamos a ver O sea, la pelota ha ido pa' allá Siga ahí No sé por qué en elices Ha pasado eso Oh Podría pasar de todo En eso te voy a dar la razón Allá va el distrito El waffle ha entrado Ha sido una asistencia, ¿eh? Ojo, cuidado Cuidadito, cuidadito Vale, las niches La van a pillar Y yo le pillo cuafet Vale, atención Pa' Un chaval Ah, vean las niches Claro Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeen Da' me loco Buenísimo Easy peasy Me quedan dos goles A ver Cuidado Dios, como se me ha quitado El portero se ha quedado agredado El golpeador no deja aturdido Ya se nos queda uno Hostia, que borrozo se lleva ese Vale Ojo, 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 ojo Es que me las están pasando a mi Allá va el disparo Y ganamos Hostia, vaya golpe chaval Hemos ganado la copa de los tres magos Vamos Let's fucking go Madre mía Hemos reventado Hogwarts, victoria Vale, perfecto Recompensillas Y pasamos a la ceremonia final Bueno gente, pues hemos finalizado la copita Vale, ya está Ya otro día haremos ya la que nos queda La del mundial Pero por lo que veis que hacer cosita aquí Y si cumple el desafío de carrera Avances de la compra Se ha tenido que cumplir un desafío Para desbloquear esto Así que habrá que hacer el desafío Y si cumple el desafío